¡Bienvenido! 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 ¿Y qué deben hacer el día de hoy? Bueno, hoy venimos a mostrar nuestro talento y nos encanta compartir con el mundo y con todos el canto. Nuestro instrumento es la voz. Pues bueno, adelante, la escuchamos. Somos los tortolitos que viven bajo un sabán. ¡Bom, pom! ¡Dale, tía tita! ¡Nos vamos juntando más! Pon, pon, ponme tu patita y déjame picotear. Picoteando picántico nos vamos juntando más. Picoteando picántico nos gustamos más. No podré respirar si me faltas amor. Estás dentro, tan dentro como mi voz. Debes saber que no puedo volar si no vienes conmigo para que mi cantar. Para que la luna, para que la noche, para que una estrella fugaz. Si no puedo tenerte, para que las mañanas. Si no puedo abrazarte, para que continuar. Si no puedo tenerte, para que las mañanas. Si no puedo abrazarte, para que continuar. Necesito tu vida. Necesito tus labios. Que me llenes de besos. Al despertar. Me encantó que desde el principio empezaron a hacer melodía con su voz y se escuchaba como si hubieran instrumentos cuando no lo sabían. Luego, evidentemente cantan súper bonito. y me encantó que tuvieran diferentes registros. No se quedaron solamente por una línea, sino que nos fueron regalando como diferentes registros dentro de los rangos en los que cantan. ¿Ustedes qué piensan? Que te enloqueciste con el huevo de doble yema. Eso pienso. Ustedes al comienzo nos dijeron que su voz es un instrumento. Ahí es donde ustedes se lucen, cuando realmente son instrumentos y llenan el escenario con sus dos voces. Yo tendría mucho cuidado con las canciones que escogen, porque si no, se pueden ver como cualquier dúo. ¿Votamos? Muchas gracias. Para mí es un sí. Ahora. Para mí también. Y para mí también es un sí. Bienvenidas a Colombia Tiene Talento. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Fueron tres sí. Sí. Y lo de la capella funciona mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Nos vamos a consaltar a la capella. Sino que es que también queremos, pues, como... Mostrar qué podemos hacer. Sí, también queríamos mostrar qué podíamos hacer normal. Y acudirle a nosotros otro tipo de música. Pues hay veces que la gente no sabe, tienen unos géneros, entonces uno trata de buscar una música. Pero tenemos talento. Sí. Y las de Melas van para largo. Nos vemos en Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!